Bueno, por fin llegamos a Cataratas Victoria. Esta ya es la entrada principal. Cataratas. Ahí llegamos Angie. A Cataratas Victoria. Listo, ahí está Angie. Ya estamos acá. En Cataratas Victoria. Esta es la famosísima Cataratas Victoria. Aquí vamos a mirarla. Es muy bonita. Ahí está Angie. Hasta allá. Muy bonita. Acá donde yo estoy. Es una parte alta. Estas son las cobras. Aquí está la parte de la piscina para niños. Bonito. ¿Es para los niños? Sí, bonitos. ¿Es para los niños? Bien bonitos para los niños. Es eso. Bueno. Chao. Bien bonitos. 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 Y se va a lanzar Ahí se va a lanzar Va a lanzar desde allá arriba A este Va a lanzar la cámara quieta Ahí salió Ahora que se va a lanzar en el otro va a salir a esta va a salir aca si, ahi salio que tal? si? no, 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 no no que tal? Gracias, Juanjo. ¿Qué tal? Ya está empezando a hacer un solazo. Este es la parte de los niños. Como la parte de los adultos y la parte de los niños. Ahora la parte de aquí, derecho a los peces. Vamos a pasar aquí los peces. Es muy chévere. La caverna de los guacharos. La caverna de los guacharos la estamos pasando. ¡Uy! ¡Pues eso no va a caer! Los pescaditos. Aquí nos va a hacer la caverna de los guacharos. ¡Alto! Aquí nos vamos a deslizar por este salgan ahorita. Seguimos acá. A esta piscina. ¿Cómo? Y de aquí ya. Vamos a mandarnos en el flotador. ¿Cierto? Allí. En flotador. Nos mandamos. En este flotador ahorita. Acá. O sea, allá va. Y desde allá ya. Hay ha. ¡Hasta luego. ¿Qué pasa, Angi? ¿Ceri, no? ¿Ceri? ¿Ceri? ¿Qué manda, Angi? ¿Ceri? ¿Ceri? Llega hasta acá. Espero que me vean. Ahí ya viene. Y ahí ya cayó. Se ve. Se ve. Se ve. Qué bonito restaurante, muy bonito. Esa es la punta. Esa es la punta. Qué bonito, ¿no? Allí está ya la punta. Qué chévere. ¿Quién está allí? El catarata está cayendo encima del restaurante. Ahora llegamos al río lento. Al río lento es lo que ya nos falta. Ahí tranquilos, relajados y después como por dentro de las cataratas. Qué chévere. Bueno, río lento. El río lento. Esa es la ruta del río lento. Esa es la ruta del río lento. Por aquí va Ande. No salí, Ande. Estoy grabando ya. Ahí vamos. Vamos, Tío. Esto ya está lento. Esto ya está muy lento. Muy espesito. El hipopátamo. El qué? El rinoceronte. Ahí vamos. es en el violento ahí está sigo a mi pasando vamos a ver ay vamos ay vamos ay vamos ay vamos son andy son andy es terrible no es terrible no es terrible no que bonito no? dele ñeco que esta comiendo el indio? que esta comiendo el indio? que bonito que bonito que bonito que bonito esta la vista que hay desde acá y allá al fondo están las cobras arriba esa son muy bonitas comatún 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 el atún es rico porque no se lo come tocale la cabeza tocale la cabeza denle la boca en la boca en la boca en la boca quien sabe esta nervioso loco loco listo ya hasta acá fue cataratos de historia y la filmación y todo y ahorita nos vamos para Oral y de ahí a Río Claro listo hasta acá fue paseo en la hacienda Napolit y ya para la casita en el tiempo para nosotros cuatro días todo fue muy interesante si si pero no demoran en ya apagar las cataratas victorias en el momento son las cuatro y tres minutos los esperamos a ver listo ya fueron apagadas chao hacienda Napoli chao cataratas victoria chao 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 desde detrás el grande muy bien jajaja vamos ya nos vamos ya sientan árboles a ver que hacemos y que decimos ahorita con Andy cierto que decimos hacer entonces acabe hacienda Napoli hacienda Aquí los chinos del Doral, jugando, y dos niñas, la pata limpia, valiendo patas al chino, aquí los chinos del Doral, aquí los chinos del Doral, aquí los chinos del Doral.